Realmente querían que el cuerpo se vaya a matar No, 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 queríamos... Estoy como una fan tuya ¡Ve! No creo que nada ¡Escucho esa historia! Dabia, 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 no sé lo que es Dabia Para mis seguidores, Dabia ¿Qué? ¡Pero enséñame! ¡El Dab! Ok Si tienes un brazo, decirlo por completo, ya, para acá ¡Eso! ¡Ve! Yo solo dime, fue como el Brian Hola, Brian, si estás viendo este video Oli, yo nunca digo bien, déjame ganar Pero tú puedes hacer el intro Muy buenas tardes, queridos compañeros No, mentira Oli, estamos en este momento Estábamos haciendo nada, básicamente Y Camila dijo, ¿por qué no hacemos un challenge? Entonces estábamos pensando hacer el no makeup challenge No, a ver, no mirror makeup challenge Maquillarnos sin espejo Maquillarnos sin espejo Entonces, esto va a ser crucial y duro Porque aquí la niña es una maquilladora profesional Pero sin espejo no puedo El chiste es que nos vamos a maquillar sin espejo Mi vanity, no sé si aquí hay un espejo, lo tapamos Lo tapamos con los apuntes de Camila de la universidad Vamos a hacer un video de mi celular para que puedan ver cómo se ve Este es como que el otro look Ya, ahí están las cosas que voy a usar Ahí están las cosas que me haré usar Y aquí está mi espejo, tapado Y ahora le vamos a dar la vuelta al viewfinder Sosten esto Va a ser los honores Listo, para no vernos nada Bye You're gone Y ya, empecemos Ya María usa brochas y uso Beauty Blender Sí, yo soy full brochas Yo soy full Beauty Blender Aquí hay primer silicón, primer no silicón ¿Qué es silicón? O sea, aparte de como que los poros Si quieres ponerte este, puedes ponerte este Es más mejor O sea Para esto, ojo Yo me maquillo por mi profesión Pero no es que soy la reina de maquillaje como Camila Entonces Hay cosas que yo no tengo idea ni cómo se llaman Solo me las pongo ¿Será que estamos filmando? Esperemos que estemos filmando Según yo, sí No te puedas tanto Porque es súper Uy, uy Para que se seque Bueno, entonces cuando hacemos estas cosas Vamos a contestar preguntas A ver Mare ¿Cómo nos conocimos? Veas Ya ustedes van a escuchar la historia más extraña de la vida ya Fue un momento de mi vida en la que Yo era una persona muy vergonzosa Tengo que esperar que esta base me maquille porque me la acabo de comprar Y no sé si es mi color, todavía no me lo pruebo Esperemos que sí O sea, yo creo que está Muy clara Esperemos que sea mi color Bueno, esperemos Yo me voy a poner esta Esperemos que sea mi color Chuta, me habrá puesto suficiente A ver, Camila y yo nos conocimos un día En que yo estaba con unos amigos En la Casa Grande visitando Porque yo vivía en Quito ¿Qué esto fue? ¿2012? ¿2013? ¿2013? Ajá, 2013 Entonces, bueno, yo estaba con mis amixes Y Camila estaba aquí en su casa Y ella le había dicho a mis amixes Este es para la base, ¿no? Sí Y las había invitado a mis amixes a que vengan a su casa Que también eran mis amixes Que también eran mis amixes Nosotros no éramos amixes No éramos amixes porque No, no, o sea, ella ¿Cuál me tenía miedo? Ellos se conocieron cuando yo ya me había ido a Quito Y yo solo la seguía a Camila en Twitter Y ya En esa época, yo era más famosa que Amare Sí, yo era más famosa que yo Literal, a mis amigos me dicen como que Vamos a ir a la casa de Camila a Chile Mi casa era el spot de la pizza Pizza, chelas y cosas así Ajá Entonces, dijeron Y yo dije, bueno, qué vergüenza, ¿no? Ella no me ha invitado Me dijeron, chila, me van a súper chilo O sea, tú puedes venir Y yo, ya, pero yo en serio tenía mi yo Un vergüenza Entonces, este Llegamos a la casa de Camila Y Camila estaba aquí con otras personas ya Y ellas solo llegaran Y como que todo el mundo se puso en la onda Todos nos conocíamos Todos se conocían, exacto Y yo Era súper social y awkward en ese entonces Entonces yo solo me quedé literal atrás En una esquina En una esquina En mi celular En mi celular Como que la típica que estás con el celular y dices Para que por lo menos piensen que estoy haciendo algo Aunque no estaba conversando con nadie No estaba viendo nada O sea, todos estábamos viendo una película Comiendo pizza Y Mara estaba literal en la esquina Y ella sentada Parada, parada Ni siquiera sentada Parada en el celular Estaba parada porque Me tenía que cargar mi celular Se quedó ahí toda la noche Y porque no quería ser tan social y awkward Estar sentada y que no se me vea la cara Entonces eso Se quedó ahí toda la noche Y de ahí De ahí nos conocimos bien después Creo que fue después de eso Que ya nos comenzamos a ver más Por los amigos que teníamos en común Y solo un día Vine a la casa de Camila También como que en grupo Y Camila No Hicimos un grupo de Whatsapp ¿Qué? Yo no me acuerdo eso No No fue el grupo de Whatsapp No me acuerdo Ah La Fran La Fran Ya bueno Entonces Ahí nos hicimos amigas Y comenzamos a hacer el millón Ahí va mi casa Y va la de ella Y bueno Así se fueron muestras Ahí está Que ahora ven ustedes aquí Eso fue antes de Mar en mis Ecuador Antes de Mar en la noche Antes de Mar en la actriz Y en el mis Ecuador Literal Camila me manejó Todas las redes sociales La campaña Yo era la fan número uno Ella sabía todos los datos Yo no sabía nada Y Camila solo venía Y me decía Eso está pasando Así a ver Vamos bien O sea Ahí era el DT El director técnico La banda de la nada Era misólogan Ya vamos a ponernos Dark Vamos Dark A ver Dark ¿Qué es la cosa más vergonzosa Que te ha pasado con un man? Como que en un date O algo así Se me vino ahorita Literal en un segundo Ya se lo que voy a contar Yo salí con una persona Era literal First date El man me invitó a salir Yo dije Chévere Y para esto Yo no soy muy bebedora Que digamos Entonces Y si tomo Me mareo súper rápido Entonces Soy un desastre Así Y él comenzó a pedir vino Y él era como que Súper experto en vinos Creo Y yo a la copa O a las dos copas Ya estoy borracha Entonces Yo como que quería Me daba vergüenza Decirle como Ya no Me comenzó a decir tipo Como que ¿Quieres más? Y yo no, no gracias Ya un poquito Y así como que Yo ya ya No te pasa nada Es vino Y yo sí ya es vino Y cuando me pareció Lo vi en mi mundo torcer Así dije Dios Jesús No me caí Solo me quedé así Y le dije Voy al baño Me fui al baño No había nadie Y dije ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estoy demasiado borracha ¿Qué hago? ¿Qué vergüenza? ¿Qué vergüenza? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y solo entre buscar qué hacer O sea, yo ya me conozco Ya sé que Si es que estoy borracha Lo que yo tengo que hacer Es irme a dormir Me voy a poner un alarma Y me voy a dormir 15 minutos Para poder estar consciente Entonces Me dormí literal Los 15 minutos Y cuando el alarma me suena Ya me levanté y salí Y salgo Y el mamá me dice como que ¿Qué pasó? ¿Por qué te demoraste tanto? Y una vaca Había una filota en el baño Filota Me tuvieron ahí esperando Yo creo que una chica Estaba vomitando Le digo así Pero yo no sabía Cómo reaccionar Pero sí Esa fue la cosa más vergonzosa Que me ha pasado en la vida Me caí ruca A mí una vez O sea, hablando de como que Estitas y cosas así Sí, sí Una vez Yo había visto amarrar Con un chico ya Y como que ahí terminamos Ya Y después de un tiempo Él me escribe Me dice como que Camila, veámonos Que sí, que no Y yo ya Vamos Yo todavía estoy enamorada del niño Pues Ya Me dice Veámonos Vamos a comer Fuimos a comer Y Fuimos a comer El punto es que Long story short Yo terminé pagando todo Y él nunca me volvió a hablar Y por qué terminaste pagando todo No sé No sé cómo terminé pagando todo Pero terminé pagando todo Y él nunca más me volvió a hablar Literal creo que eso Lo querés que lo invité a comer Así Qué lámpara ¿Cuál crees que ha sido la experiencia Más vergonzosa de tu vida? O sea, en general No en dating Es que esta historia Ya la conté ¿Es en tu canal? Sí, ya la conté en el canal Es cuando me quedé en las escaleras No sé esa historia ¿Quieres que ya te la cuente? Cuéntala A ver, le voy a contar Yo sé que ya conté esta historia Pero bueno Como que las personas Que ya la saben Aquí voy de nuevo Está en sexto curso Yo estaba en todo Mi apogeo artístico ya Ya Como que yo era toda artsy Estaba haciendo un millón cosas Y me metí un concurso De cortometrajes Ya Era como que Nos nominaron así Los nominados son Ni se quiere, ni se quiere Mejor director Mejor edición Mejor ni se quiere Mejor cortometraje Y mi cortometraje Como que Estaba como que ahí Y todos me decían Vas a ganar Y vas Ya Entonces fuimos como que A la premiación Que era literal así En el MAC Y como que Había un millón de gente Y todo el mundo iba vestido bonito Y inventaba Cojo ese vestidito Como que era mi noche Y como que Fui con mis amigas Que estaban como que Que participaban en el corto Y Había O sea El MAC estaba lleno ya El MAC Que es un teatro grande Y estaba lleno Y como que Estaban todos en el Como que en el escenario Diciendo yo Ganadores Tal Y tú como que Ibas a decir Estupre Me dabas un discurso Ya Lamps Ya Y como que Yo Estaba nominada En No sé No pude soplar Las brochas Cierto Esa es mala creanza No sé dónde lo aprendí Yo puedo Como que Tengo chance De ganar cualquier cosa Menos edición Porque yo había pasado Horrible editando Y uno esperaba ganar eso Y de la nada Como que dicen Bueno Y el ganador Mejor edición es Camila Romero Y yo Literal Momento de Hollywood Yo No puedo creer No puedo creer que Entonces me tocó Ir así A reserva Y tener que subir Las escaleras Estaba subiendo Las escaleras Y de la nada Al frente De 200 personas Yo Me resbalo Te sacaste la madre Me caigo Escaleras Abajo Y mis tacos Salen volando Al público Bye Y ya Y solo como que Yo me quedé así Me paro así Estaba sin zapatos Mis zapatos Estaban en el público Y yo como que Y solo me tocó Meterme backstage A esperar a que Alguien Alma caritativa Vaya a recoger Mis zapatos Para entregármelo Para poder subir Al escenario Y decir Gracias Yo la verdad Es que soy súper torpe Pero gracias a Dios Hasta el sol de hoy Hasta el sol de hoy No me he caído En algo tan público Además le mandé Un voice on to un sordo Sin querer Me supe sin querer No sabía Ves Ya se fue incómodo Me sentí tan Tú no dices lo mal Que me sentí En serio Me quería poner a llorar Un momento más Incómodo En el que le has tenido Que decir a alguien Como que sorry Pero no Que no quiero salir Con nada Bueno yo una vez Tuve una persona Súper psycho A la que en serio Tuve Pero era rarazo O sea Yo no le Yo me acordé No es como que puedo decirlo A la cámara Está bien No sé si algunas te conté De No Ya Solo Le mandé a las tres casas De la rey Yo me pegaría un tiro Yo creo que Sí fue pésimo No lo Fue pésimo ¿Cuál es tu go to move Cuando estás coqueteándole a un chico? Chuta Es que yo la pena Que Yo les voy a contar la realidad Respecto a mí Al coqueteo Al coqueteo No sirvo No funciona No me puedo poner en modo Vamos a coquetear Uy ese chico me gusta Me la voy a acercar Me la voy a acercar Me la voy a acercar Es verdad Yo de verdad no sirvo Soy demasiado antisocial Y como que la gente cree que soy insoportable Por el hecho de que soy antisocial Sí Me ha pasado Me ha pasado Porque me preguntan ¿Cómo son tan amigas? Y yo Porque Camila es cool Solo que ustedes no la conocen Yo pensé que era insoportable Sí Claro Yo sé que era insoportable No Sí Millón gente cree que yo soy insoportable Puede ser Tienes bitch face Sí Tengo bitch face Yo creo que también Sí Tú sí tienes bitch face también ¿Qué tal mi maquillaje? Está bello Y yo Está bien ¿En serio? Como que lo estamos haciendo Yo solo estoy como que Yo solo estoy sintiéndolo Sí Yo también literal Estoy como que diciendo Bueno Vamos a sentirlo Voy a Por favor Necesito concentración absoluta Haciendo esto Aquí voy Le suena más chisosa Que tal vez que me lucre el alcohol Estábamos en el bote de un amigo Con un grupo de bastantes amigos Así como que En sunset Tomando Che O sea era de vodka Che las cosas así Había un millón trago Yo comencé a chupar Súper Súper tarde O sea los Yo también Diecinueve Por ahí Que yo ya dos tragos Y ya estaba Ujú Y la gente recién Se estaba poniendo al día Así El highlight de la noche Fue cuando dicen Foto todos Y foto Y todos se van Para la parte de delante Del bote A tomar la foto Y yo estaba atrás Y escuché foto Y dije Uy foto Y corrí Pero no sé por qué Doña Estúpida En vez de correr Por los lados Me comencé a trepar La escalera Y me fui a la parte Del capitán Y los vi a todos abajo Y dije Uy ya voy Foto Y solo me rodé Así Hacia abajo Y todo el mundo Se quedó así como que Estás bien Y yo solo me paré así Y ahí tomamos la foto Y literal Yo tengo la foto en mi casa Y estábamos todos Así como que Ay Estaba con mis mejores amigas Y estamos en la playa Literal En la playa En la arena Sí Esto se iba a hacer De mierda Y escúcheme Y como que Viene una amiga Y parece que le dio Un ataque de ansiedad No sé Una de mis mejores amigas Y empezó como que Y empezó como que hacer así Y otro amiga y yo Nos quedamos como que Y la van Y de la nada Boom Se desmaya Y nosotros Se murió Se murió Se murió ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Estamos ¿Cómo le decimos a su papá Que se murió? Literalmente pensamos Que se había muerto Y solo fue como que Al mar Al mar Y la metieron al mar Para que su cuerpo se vaya Para que el agua la despierte Esa era nuestra lógica Ya Entonces éramos nosotros Tratando de arrastrar Este cuerpo así al mar Y creo que Midway through La man solo se levanta Y fue como que ¿Qué hacen? Nuestras Estadía Realmente querían que el cuerpo Se vaya al mar No, no, no Queríamos Queríamos despertarla Como que meterla al mar A despertarla Pero hasta el día de hoy Ella nos dice que Queríamos como que Matarla Liberarnos de su cuerpo Así Dale mare tu cuerpo Pues Vamos a pegar pestañas Porque ya pues Vamos all in Una mentira estúpida O una mentira heavy No sé No te me ríes Estoy conectada a mi carro ¿Qué? Estoy conectada a tu carro O sea que Marvin Está en tu celular ¿Quién es Marvin? Me encargo Como si es Marvin ¿Qué pasó? ¿Qué se cayó? Estoy súper asustada Creo que no voy a hacer eso O sea que Camila Son los espíritus Te he contado Son los espíritus Que vi en esta casa En esta casa Yo sé que hay harto Es pitru Pero estoy Es pitru Es pitru Es pitru Oh oh Esa fue una pésima idea Marimilla Satín Que es mi goma favorita ¿Tú crees que Satín Me esponsoree? Oigan Satín Esponsoreeme por favor Que a mi me gusta su goma La verdad es que Esa goma es bella Satín Si están viendo esto Probablemente la van a ver Porque Mar es famosa Me van a esponsorear Ustedes dicen que me esponsorean Deberían si Hagamos todos barra Hagamos barra ya Hashtag Satín Esponsora Camila Si Hashtag Satín Esponsoreame esto Esponsoreame Nos ha pasado algo paranormal A mi si Una vez vi Millón cosas paranormales Una vez vi una mamá En esta casa Con los ojos llenos de sangre Oh Wow Detalles que no quería saber Porque vengo millón A esta casa ¿Sabes que cuando hicieron El lago de la casa Si has visto el lago Encontraron cuerpos Enterrados Con vasilas Y cosas así Ajá Sería Como que cuerpos incas Yo que sé Vamos Estás bien Cuerpos incas Uy Yo he pasado Millón cosas paranormales En verdad Si Como que no nos metemos Eso es para un video aparte Literal Yo también ya mismo acabo Aquí donde me ves Ay ya perdón ¿Qué es lo que cada una No le gusta de la otra? ¿Qué es lo que no te gusta a mí Lo que a mí no me gusta a ti? Uuu A ver ¿Qué me gusta de Camila? ¿Qué es una mala influencia Con la comida? Es que en verdad La personalidad de Camila A mí me encanta Porque es súper parecida A la mía Pero más Camila no es tan cariñosa Por ejemplo Yo soy súper cariñosa Pero es como que Ya la conozco demasiado Como para que me moleste Como si yo te abrazo Es como que un caso especial Esto es lo más lindo Que hace Camila siempre Si yo te abrazo Es como que Si yo tuve un besito Al uau Que me da demasiada temura Yo sé que si salgo con Camila It's no diet time O sea No hay dieta Es verdad Es verdad Es verdad O sea solamente estamos juntas Y es como que Cami Voy a hacer dieta Estoy súper enfocada En mi dieta Vamos a Camila Ya vamos Hoy día por si acaso La van a subir a mi carro Y fue como que Le dije vamos a mi casa Y me dijo sí Y me dijo Ok comemos Y yo Vamos a que nos vamos a un buen día Ya Ya sé que no me usé mare Eres medio pura boca Como que Hagamos algo mañana Sí, sí, sí Sí Hagamos algo mañana Y No, no pasa Sí Y solo me borreo O como que A las 4 te voy a ver Hoy día le dije 4 y media Soy en tu casa 4 y 50 Me tomé mi tiempo Soy en tu casa 4 y 50 Le llamo Y me dice Es que Acaba de salir a la ducha Y Todo eso es que Me pongo un lápiz de labio rojo Ahí estás Me siento un fail en la vida Yo digo que sí Yo siento que el lápiz de labio rojo La va a cagar Así Ajá Uh, me tomé ese color Me da sofrito Uh El momento más lindo para mí Que tuve con Camila Fue definitivamente Garmilicuador Porque Esa noche fue como que Era una noche súper crucial para mí Porque yo no es que quería ganar realmente Yo solo quería Como que Sobrevivir O sea Tuve noches que en serio solo lloraba Experiencias feas Experiencias feas Y yo todo se lo contaba a Camila Y la noche final Yo solo veía A una cosa enana Saltar en silla Gritar como loca Y solo gritaba, gritaba, gritaba Y cuando viene Solo llegó así corriendo Y ahí sí como que me abrazo Y me dijo Estoy demasiado orgullosa de ti Yo sí Miércoles Y fue lindo porque en verdad No mucha gente O sea No muchas amigas mías Tal vez estuvieron conmigo en esa etapa Porque mucha gente no entendía Que hacía yo ahí metida Y en verdad De las pocas amigas que estuvieron ahí conmigo Una de ellas fue cam... Sí Entonces fue como Súper lindo Súper lindo Espero que estoy haciendo esto bien ¿Qué es lo que a cada una le gusta de la otra? Eso ya he contestado un gusto No le diste Ah, no, no justo Ya, que me gusta de Mare Me gusta que es demasiado hardworking Que como que se saca la chucha trabajando Y tiene mil proyectos Y hace mil cosas Y como que a mí me aparece la vida Admiro millón eso de ti Tú las veces son perfectos ¿En serio? Sí Miércoles Yo sentí que lo hice tan mal Yo siento que lo hice tan pésimo Y en verdad Camila O sea, lo que a mí me gusta millón de ella Es que en cambio Ella... No hay nada que ella no pueda hacer ¿Me entienden? Nada O sea, si le pones algo que hacer Ella lo hace De alguna manera Y en cambio yo soy súper... Es verdad Yo muchas veces soy como Como que no, que pereza No, no puedo No puedo, no puedo Y tengo el no puedo en la cabeza Muchas veces Y Camila solo es como que Si tiene que hacer algo Lo hace Y se acabó You can do anything you want to do, Marisita No, eso no me voy a poner Porque solo no puedo Pero nunca se va a salir de mi cara Lo que tengo puesto Entonces Tú porque estás bella No, yo te pongo Yo te pongo ¿Qué te mueves? Es que solo Cuando me lanzo el caso Siento que me va a morir Me estoy poniendo yo Ya no te estoy poniendo El otro día le dije Un man como que soy brújame Y no me creyó Y de ahí Léame las cartas Eso es secreto Top secret Ella lee las cartas No, es top secret Es top secret No le digan a nadie Ah, no lo hace No lo hace Ya no Antes sí Así me gané la fama de bruja Yo quiero ser bruja Yo creo que mi día pasada fue bruja Yo estoy siempre seguro Que mi día pasada fue bruja Estamos listas para la gran revelación Me voy a poner bien el pelo No te veas No te veas Cierra los ojos No te veas No más trampa No más trampa Ok, listo Nos podemos ver ¿Ya? Sí O sea, no está tan mal El tuyo está precioso Mira mis labios Uy Mira mi delineador Mi labio Mi delineador parece Las paredes pintadas De un niño de kinder Oye, yo se le diría así Sí, porque estás bella No pegué tan mal las pestañas Yo pensé que lo iba a hacer peor A ver, el close up Un close up de Mare, ahí va Oye Oye, yo me las pegué súper bien Creo que no vamos a salirles nunca Oye, mi outlook está bonito Sí, está lindo No te digo que yo te miraba y decía Ok, creo que Mi labio sí fue O sea, fracaso total Otoque lavarme las caras Pero espérate Tenemos que ser el otro El otro El chao Déjame coger el pelo primero ¿Qué son ustedes dos? Somos noves Porque Aleja Aleja lesbiana Dice que Aleja es lesbiana La gente duda de mi orientación sexual Entonces Mare es mi novia Yo desayuno A toda la vida ¿Qué son? ¿Sus familias se conocen? Sí Sí Ella le dice a mi mamá tía Mare Y Emilio no me deja tratarlo usted Tía Mare Tía Mare Tía Mare Tía Mare Tía Mare Tía Mare Y Emilio y yo somos bifis Porque Emilio es todo tripeado Y no me deja tratarlo usted Pero yo siempre llego y le digo ¡Emilio, ¿cómo está? Mi amigo así Está ¿Cuál es mi crush y cuál es tu crush? Lo puedo pipiar ¿Cuál es tu crush? ¿Pero tiene que ser de la vida real o tiene que ser de famoso? Famoso y de la vida real Ahí lo pipé Oye ¿Quién es mi crush? Yo sé quién es Daniel Betancourt ¿Quién es mi crush de la vida real? Dios, el té Le amo Adivíneme yo, ¿verdad? Sí, adivínate yo A ver, el crush famoso Camila no tiene un crush famoso El Brian Ya, el Brian es tu crush famoso Sí, es verdad No, no, ya Camila muere por estar con el Brian No, por favor El Brian A ver, y tu crush de la vida de acá Podría ser el mansito de esa vez Pero ya no Porque después te cayó mal ¿Cuál? Se le p*** Estúpido Estúpido Pues, no, ¿sabes qué? Es que me cayó mal Sí, él no Sí, es por eso te digo Era tu crush pero te cayó mal ¿Quién más? Brian, se está viendo esto Pero me duele ¡Me emocioné! Contesta, contesta Sí, vas a contestar Yo soy bruja Contesta ¿Qué miedo? Si contesta, qué miedo Contesta, qué miedo Hola Hola Oli ¿Quién es? Estoy como una fan tuya Le valiste O está O está con la ñora No, mentira No, no tiene ñora Sí Oye, ¿qué lámpara quieres? ¿Por qué me cierras? No te cierres Arriba rara en la llamada ¿Ves? Mentiroso Lo juro ¿Quién es? ¿Qué pasa? Es Camila Es Camila Quiero hablar con el Brian No, mentira Hola, ¿ves? Hola, ¿ves? Quiero hablar con Alex V Soy la niña pelo azul Y por qué le mando yo si ella está aquí hablando contigo Hola Hola, pero no me dices pues Aquí están Hola Qué beñita Ya pues Ya pues Un beso verde para ti Un beso verde Bye, un beso azul Amamos Un beso azul Ya Lo es el revillón ¿Cuál se dice most likely? Más propensa a Poderse a llorar en cualquier lugar En cualquier segundo Creo que tú, sí Sí También la pensé porque yo antes era así pero ya no ¿Dónde está mi computadora? Ahora tú No, no estoy No, no, espera Sí, sí, sí ¿Cuál de las dos es más propensa a emborracharse? Yo Tú eres súper buena con el trago, en verdad O sea, es que Sabes cuál es tu límite Yo en cambio soy de las que tomo y digo No, no me va a pasar nada Y la nave estoy Es más propensa a Tener sueño Dormir Yo Tú Tú, mi yo Hacer impaciente Yo creo que yo soy más impaciente Sí, yo creo que tú Ahí sí yo Porque yo soy mucho más paciente En cambio porque estoy acostumbrada a tener que esperar Caerse Mientras camina Tú y yo La voz Porque digo, ¿Quién se va a caer primero? ¿O a quién se le va a caer a la primera? Aquí la van a atropellar primero, sí Como que tú me cuidas Yo te cuido Mientras ella me dice Cuidado, cuidado, te van a atropellar La atropellar Ah, esto es este buenato 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 Este Reírse en el momento incorrecto Yo Sí, tú Tienes un pan público Tú Ser coqueta Tú 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 dices Tú dices Sí, porque tú eres como que Tú eres más Yo soy más tonta Que tú Tú eres como que más inteligente No me entiendes Pinky cerebro Pinky cerebro Sí, somos Pinky cerebro Pero yo soy Pinky, ella cerebro Entonces, por ahí va En que ella es más Oye, Mare, ¿qué vamos a hacer hoy? Conquistar al mundo ¿Oscar de verdad o Oscar seductora? Oscar seductora Y a ver Oye, Mare, ¿qué vamos a hacer hoy? Intentar conquistar al mundo Se gastaría toda su plata en algo que necesitan Tú Yo soy demasiado ahorradora ¿Has visto dónde estamos sentadas? Sí Y yo soy demasiado ahorradora O sea, le pagaron como Ni sé cuántos mil dólares Por ser famosa Con un contrato Fuimos a comer el charrillo Y yo le dije Ya, te invitas Que eres millonaria Y la man Es que no soy millonaria Yo tengo cuentas que pagar Es verdad Diego Biesola es un adulto responsable Tener un stalker Tú Tú también tienes stalkers Pero son stalkers menos lámparas Los míos son Puede ser Casarse con una celebridad O sea, ella ya es una celebridad Mi anillo Te puedo ver una escarcha Está bien Lo acepto De tú y yo se moriría primero Un apocalipsis zombie Yo Sí Yo creo que sí sobrevivo Tú sí sobrevives Porque eres mucho más inteligente Y mucho más estrategia Yo estoy consciente De que en cualquier apocalipsis De lo que suceda Yo soy la primera que se muere Sí, yo creo que sí sobrevivo Aparte que Camila es más chiquita Me puedo maquillar de zombie Y suele como que hacerme Como que sí soy un zombie Y aparte que tú eres más chiquita Y te puedes esconder en todos los lugares Este cuerpo gigante No entra en todos los lugares de escondite Ser un fan de Star Wars Yo no soy ni miércoles Un fan de Star Wars Yo no soy fan Pero me gusta Yo soy fan de Harry Potter Yo soy fan del Señor de los Anillos Conocer todas las palabras De un TV show O de una canción Tú Tú de TV shows Y películas De Harry Potter Y yo de canciones ¿Ustedes que te recita El primer libro de Harry Potter? ¿Lo puedes recitar? A ver Les voy a enseñar Mi talento más estúpido Este es el primer libro de Harry Potter A ver Mr. y Mrs. W Número 4 Private We're proud to say They were perfectly normal Thank you very much Chavikatz I love you 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 I'm a loser Con todo lo que me toca aprender Siempre Damn Sería una buena actriz La plana que sí Porque tienes buena memoria Yo tengo pes... No vemos, no vemos Ser la mejor en matemáticas Yo creo que en ninguna de las Cienes matemáticas Nadie A ver si no Y preocuparse Aguantarse la respiración Más tiempo Tú quieres Vamos Yo voy a perder Uno Dos ¿Quién es la peor persona Que has besado En tu vida? José Santiago Esta buena A ver, a ver Si tuvieras que elegir Entre Desnudarte en un lugar público O Tener tus pensamientos Que aparezcan en unas burbujitas Todo el tiempo Y todo el mundo Los pudiera leer ¿Cuál elegirías? Desnudar en un lugar público También Mil veces desnudarme ¿Qué es la cosa más loca Que has hecho Para traer un crush? Yo creo que nada Escucha esa historia Yo había terminado con un mamá ¿Sí? Y él era amigo De mi En esa época Hermanastro Yo tenía un hermanastro Que era mayor Y yo había terminado Con este chico Con este chico Y yo estaba súper triste Como que Yo estaba enamorada O sea, en esa época Yo creía que estaba enamorada ¿Ya? Del chico Y yo decía como que Mi vida nunca va a ser lo mismo ¿Y qué pasó? El punto es que Yo también tenía un hermanastro Y ella me colita En las tonteras Perdón Ya Y El punto es que Una vez Como que Solo me avisan Como que Oye Camila Por eso acaso Hoy día no he echado a ir Este hermano a la casa Porque era amigo De mi hermanastro todavía Y yo Con el corazón roto Decía como que No, me va a ver Que sí que no ¿Ya? Eso es lo que hice Y como que Fue como que Yo estaba en pijama Y fue como que No Me voy a arreglar Y solo cogí Me arreglé Me maquillé Me peiné Me puse un vestido Pegadito de fiesta ¿En serio? Así todo el drama Todo el drama Ya Y el man llegó Y yo como que fui Y le dije Hola Échale insoportable Ya Como que Hola Me fui Y de ahí solo como que Como que Hicimos Al frente de él Creamos como que Una obra Donde Decía como que No te puedo llevar a la fiesta Porque me siento mal Y yo le dije Como que No te preocupes Yo voy a dormir Y no solo para que Solo para que El man te pare bola Porque no me había arreglado Porque no había historia De esta fiesta Que lámpara Nunca Nunca creo que He hecho algo así Ah bueno No Sí Cuando yo estuve Es que yo en esa época Era súper loser Tenía 16 años Eso es lo más loser Que he hecho en mi vida Yo cuando estaba en la U Y me gustaba El que después fue Mi pelado Creo que sí hacía Como que Teníamos una clase en común Que era coro Y era como que Yo sé que en el coro Se supone que Todas las voces Suenen bonitas juntas O sea nadie debería sonar Nadie debería querer ser un solista Porque no Es coro Pero Pero yo era como Ya lo voy a venir Así No mentira Haciendo cualquier Como que El cumpleaños de un man Y en vez de cantar Happy Verde tú cantas Pero después Pero lo hacía Igual lo hacía mal O sea no se escuchaba Ni siquiera Era como que yo Según yo Estaba haciendo un mega esfuerzo Pero valida Y ya el man se fijó en mí Creo que fue en el primer showcase Que tuvimos en la U Porque ahí Yo sé Es que estaba Mi súper nerviosa Pero yo solo cerré mis ojos Y comencé a cantar Y en esa época tenía bonita voz Así que Gracias por ver este video Espero que les haya gustado Espero que Se hayan divertido un poquito Si quieren ver más videos De Kaui y Maui Avísennos Porque Maui ¿Sabes cuánto tiempo llevo Comenciendo a este ser humano Para que filme conmigo? Ella viene a mi casa Creo que Dos veces a la semana Y nunca filmamos Porque nos aperece Y hoy día solo fue como que No te puedes ir a mi casa Sin filmar un video Y eso hicimos Así que si quieren volver a Maui En mi canal Y propongan challenges Dejenos que quieran Propongan challenges también Sí Díganos que quieren que hagamos Para en el próximo video Que salga Maui Les dejo las redes sociales A Maui aquí abajo Pero Maui es famoso Así que probablemente Ya la siguen Sigan a Kaui también Les dejo las redes sociales A Maui Para que les digan Como que Si no siguen a Maui Y me siguen a mí Como que vayan Y diganle a Maui Como que Yo vivo de Camila Eso me va a sentir súper especial Pero bueno Los amamos Eso es todo Nunca en mi vida He hecho ese chonelaje Ya Un abrazo Uno Dos Tres Adiós